Chavales, antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que podéis descargar Creative Destruction siguiendo los pasos del primer enlace de la descripción. Así podréis obtener un 25% de bonus en diamantes y con el tiempo conseguir algunos diamantes gratis. Recordad que tenéis que bajar el juego desde el link para que se aplique el bonus. Además, más del 47% de los que veis los vídeos no estáis suscritos. Si eres uno de esos, suscríbete ahora que es gratis y ayuda mucho. No seáis huevones. Es con mi feliz sub, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destruction. Esta vez os dejo con un reto que he jugado con Crystal en el que teníamos que hacer kills matando de maneras diferentes sin repetir armas. Una kill con cada arma, usando trampas, coches, pico y demás. Para el reto de TGGC, de Creative Destruction, ya sabéis, de CD Novas. Este reto es el Trick Shot Star, creo que se llamaba. Al final nos hacemos unas buenas kills con armas diferentes. El vídeo tendrá musiquita y demás porque entre que era muy tarde y yo hablaba bajito y Crystal se tuvo que poner en otro ordenador que no era tan bueno y el micro le iba un poco con el culo, luego se le bugueaba y dejaba de escucharme y demás, mejor que tengáis un poco de musiquita si haga el vídeo más ameno. Aunque hay algunas partes bastante graciosas. Ahora estoy hablando súper bajito porque son las 5 y media de la mañana que estoy grabando esto súper rápido para llegar a tiempo al reto. Así que nada, lo dicho, disfrutar del vídeo, está bastante guay, dejad un pedazo de like que se agradece muchísimo, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo directo. Un saludito gente, chao. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Una partida aquí en el tercero de abajo He ido a resorte Dale, no digas No me descargas ni arma por acá Ahora estoy aquí, puedo tocar en chile que me voy a matar Vale, ya he matado a Pico Vale, a Pico ya está Joder, no me cargas nada No me cargas ni las caldas Vale, tienes una frente, está dentro de la casa y no pide mucho luz Hay una adentro, eh ¿En qué casa? En qué casa Uy, yo quité uno atrás Le di 46 No, no, no ¿Cómo me han metido? Espera no, no, no No, no No, no Es que no No, 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 no What the f**k? What the f**k? What the f**k? Lo escuchaste? Si No lo mates con... ¿Con quién lo acaba de matar? ¿Bueno? A ver, ¿con quién lo vamos a desmatar? Con AK Con su fusil Y con AWP A ver, déjame apuntarlo Jajaja Esto podemos mirar luego, eh También No te arrepientes Vale, llevo VHS Y DTR para matar Oh, RPG, vale Torretas, fíjalo ¿Qué hago, tío? Dejo el AK ¿Tienen misiles? Claro, pero deja el AK ya, porque ya mataste al AK Si ¡Ostras! Si la vi Se van a matar también, no está complicado Pues me lo llevo, si el AWP ya lo he usado Si Si Buah, la mierda de loot que llevo ahora tengo que matar ya, eh Aquí también estoy Escopeta de doble cañón, aquí La llego La llego, la llego Tengo el TR con el... ¿A llevar? Si Tengo el sufrido de TR y el... Cuando hablas tu micro... Fítas como si fuera una olla Siiii Por eso me muteo por Raco Arco No, es que no es... Ola, es que no es el micro, es la computadora en sí Porque en la otra persona pasa eso ¿Sabes que en la computadora? Oh, le habla Hammer, ¿qué pasa? Vale, vale, es un mínimo de 10 kills en total, ¿eh? Ah, minimo de 10 kills, ¿o qué...? En total, entre los dos. En total. Vale, si me sale alguien a tu pecho. Vale, yo llevo 3 kills, ¿con qué 3 cosas he mandado que yo? ¿Avp? ¿Aka? Y Pico. Y Pico. Y tú has matado con Ufi, ¿no? Sí. Vale, vale. Bien, venga. Llevamos cuatro diferentes. Bueno, llevamos... ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No? ¿Cuatro, cuatro? Llevamos cinco. ¿Con qué más mataste tú? ¿Con la pistola? Vale, con la copeta. Vale, con la copeta. ¿Algo matado con Azka? Con la copeta. Con la copeta. Con la copeta. ¿Cuántas kills llevas? ¿Cuántas kills llevas? ¿Cuántas kills llevas? ¿Cuántas kills llevas? Dos. Vale, llevamos cinco. Y ya. Hola. ¿Por qué es un coloco de tiempo que te va a usar? Yo llevo tranquilo. Loco, hay acá. Y el de plasma, sniper, pico, un fin y revólver. ¿Qué? ¿De plasma? ¿Mataste con el de plasma? ¿Con la paja? ¿A cuál? No, no, a cuál. El primero me lo llevo yo con el albujón. Mira, mira, déjame matar a este con el albujón. ¡No te cures! ¡Ostias! ¿Tú le has agarrado nada? No. ¿No se agarran nada? ¡Ay, Dios! ¡Ay, el viejo en el albujón! Sí, el viejo en el albujón. A ver, a ver, a ver la santa. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me ves? Este trago de mi vida. Si me escuchas, utiliza gente ahí en el chat. ¡Helps! ¿No me oyes? ¿Pero tienes que jugar? ¡Oh, hombre, me he quedado! ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, estamos enterrados. Estamos enterrados, eh? No, 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 no. No, 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 no. Me acabo de tramponar todo. Antes no muero, eh? No, 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 no. Voy tarde, por Dios. ¿Qué? Se dice, la dice, se dice. ¿Bueno? Se va el otro, se va el otro. Arriba tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Cómo no te vas a dar un piso ahora? ¿No? ¿Dónde? Tío, no cogí las vendas y pensaba que las llevaba equipadas, tío Y lo cambié mal Acá por la gente, ahí al frente de 385, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, nivel 4, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me cago! Se ponga de maldillo ¿Lo tienen hacia allá? ¿Puedes decir, cómo se está matando a un antiguo? Pues eso me gustaría saber a mí No se mueren, por el amor de Dios No te mueres, no te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres Ah, 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 ah Es un antiguo, es un antiguo Es un antiguo Ya te muero, así, si No te mueres No te mueres, no te mueres, no te mueres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!